Cuando la mente se hace positiva, la actitud nace en forma natural, y eso es femenio. A partir del momento que yo investigo mi sistema de creencias y elijo desde la conciencia, no creer más en cosas que me limitan, mi mundo afuera y también mi mundo interno cambia totalmente. En FreeMine aprendemos que cambia tu manera de ver el mundo y todo tu mundo cambiará. FreeMine es descubrir tu propia naturaleza. Es manifestar lo que quiero. Ser más feliz, ser más auténtica. Es darse cuenta de quien você realmente es. FreeMine es para la gente que realmente tiene sed de cambio. La prioridad de FreeMine es positivizar la mente. Siento que FreeMine es una oportunidad de empezar de nuevo y ver la vida de una manera totalmente diferente. Y recuperar un poder personal de entender que tú eres la persona que está creando el día a día de tu vida. FreeMine es un seminario dividido en cuatro módulos y a través de cada módulo a gente puede apoyar las personas a romper sus barreras. En el primero aprendemos lo básico acerca de la realidad de ver el mundo. Todo lo que existe afuera es mi propia proyección. En el módulo 2 trabajamos muy profundamente las relaciones. La relación conmigo misma en primer lugar, la relación con mi familia, la relación con mi trabajo, la relación con todas las personas que están a mi alrededor. En el módulo 3 entramos más profundo en identificar quien creo que soy, para romper esa identidad y poder reaseñarnos. En el módulo 4 es tener un acercamiento más profundo a quien yo soy y desde ese espacio manifestar lo que yo quiero y merezco en mi vida. La alegría de vivir, libertad, objetividad, silencio, decisione, autenticidad, ser, consciencia, clareza, aceitação de mí mismo, autoconocimiento, gratitud, liberar, amor. Y lo que yo más amo en FreeMind es la capacidad y habilidad que él me da de redesenho. Yo aprendí una gran diferencia entre vivir ilusión y realidad. La forma como yo limpie mis creencias negativas y paseí a ver el mundo de una forma más positiva, mudaron todo. Empezó un proceso de liderazgo interno. Empecé a conocer realmente quien yo soy y empecé a ser consecuente con lo que yo realmente quiero. Cuando se quebra el sistema de creencias empezamos a escuchar algo que nunca antes habíamos escuchado, la realidad. FreeMind me dio la llave para poder entrar a un espacio de armonía y de paz que yo no conocía de mí. Eliminamos las distracciones y realmente conectamos con la verdad interior. Ser feliz aquí y ahora, sin motivos. Yo puedo ser yo, en toda mi plenitud. En FreeMind con Norueblanco trabajamos cuatro etapas. La primera etapa es purificación, dejar para atrás los patrones mentales que tenemos que intoxican nuestra manera de ser. La segunda etapa de FreeMind es positivizar nuestra mente frente a cualquier situación de nuestro día a día. Generamos un nuevo hábito de percibir el mundo, no desde una negatividad tradicional, y sí desde una nueva manera, un espacio positivo de interpretar la vida. La tercera etapa es despertar el poder interno de la mente, descubrir el poder personal que tenemos cada uno, de crear un mundo completamente nuevo, solo cambiando la manera en la cual percibimos el mundo. Y la cuarta etapa es la expansión. Que una persona sepa que merece expandir su potencial y ser lo mejor que ella puede ser, y puede apoyar a cada persona que está a su alrededor. Recuperar una autonomía básica para caminar por este mundo de una manera auténtica, de una manera íntegra, es buscar a cada día ser más coerente con la mi esencia. Y cuando tienes esa consciencia y sabes quién eres, puedes manifestar y atraer exactamente lo que quieres para tu vida. FreeMind es para las personas que realmente quieren hacer un cambio completo en su día, una transformación y guardar dentro de sí lo más hermoso y a través de eso crecer sin ningún límite. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!